El embrujo de un canto de sirena se me metió por la pena y me llevó al mar Y en el desierto encontré dos perlas y si vuelvo a verlas en la muellada Nunca he visto un chiquito tan bonito, un chiquito tan bonito como lo tienes tú Y una cinturita chiquita y tan bonita como la tienes tú Nunca he visto un chiquito tan bonito, un chiquito tan bonito como lo tienes tú Y una cinturita chiquita y tan bonita como la tienes tú Nunca he visto un chiquito tan bonito, un chiquito tan bonito como lo tienes tú Y una cinturita chiquita y tan bonita como la tienes tú Que vaya así, que mueva así, que rompa así, igualita a ti Tu perfumito de París me llevo detrás de ti Subí a la torre y feliz, no te pude conseguir Vi aquí a Beirut, buscando tu luz No encontré nada, no estabas tú Tú ni tus ojitos, agua de color azul Hoy sí pasó un invierno en el río de Moscú Nadie hasta el sur, buscándote Por África, cazándote Tú en pirámide, escondiéndote Casi me cansé, pero te encontré Crucé en barco al mar, el cielo en jet Por ti llegué, hasta el nivel Casi muero de sed cuando el desierto crucé Y solo me salvó, así que yo te encontré Nunca he visto un grito tan bonito Un grito tan bonito como lo tienes tú Y una cinturita chiquita y tan bonita como la tienes tú Nunca he visto un grito tan bonito Un grito tan bonito como lo tienes tú Y una cinturita chiquita y tan bonita como la tienes tú Shanghai, Beijing y Shangri-La La vi correr por la muralla Yo detrás de ti y tú sin parar Por más que te busco no te he podido encontrar En Venezuela y Colombia Puerto Rico y las Antillas Tengo un igual a ti, tú me haces delirar Y en el oasis de tus ojos sé que me quiero mirar El brujo de un canto de sirena se me metió por la pena y me llevó al mar Y en el desierto he encontrado perla y si vuelvo a verla se la voy a dar Nunca he visto un grito tan bonito Un grito tan bonito como lo tienes tú Y una cinturita chiquita y tan bonita como la tienes tú Nunca he visto un grito tan bonito Un grito tan bonito como lo tienes tú Y una cinturita chiquita y tan bonita como la tienes tú Mala mía muchachos pero la realidad de la galaxia los traiciona No se puede brillar más que la supernova ¡Echo! ¡Efecto! Nunca he visto un grito tan bonito Un grito tan bonito como lo tienes tú Y una cinturita chiquita y tan bonita como la tienes tú Nunca he visto un grito tan bonito Un grito tan bonito como lo tienes tú Y una cinturita chiquita y tan bonita como la tienes tú Nunca he visto un grito tan bonito Un grito tan bonito como lo tienes tú Tiene una cinturita, chiquita y tan bonita como la tienes tú. ¡Suscríbete al canal!